La empresa de servicios públicos de Arauca Encerpa realizará este sábado la campaña Encerpa al Barrio, se toma tu parque, donde los usuarios podrán realizar todos sus trámites ante la empresa de servicios públicos. El sábado 17 de octubre estarán en el barrio 1º de enero. Empezamos nuevamente o retomamos el tema de Encerpa al Barrio. Son unas jornadas comerciales en las que nosotros descentralizamos todos los servicios de la empresa y las llevamos a la comunidad. Vamos a hacer unas jornadas casa a casa para evitar el tema de aglomeraciones en la que nuestros funcionarios van a visitar cada vivienda en el sector, ofreciéndole todos los servicios que tenemos en la empresa directamente en su hogar, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad, con todas las medidas de prevención para el tema de esta pandemia y llevando todos los servicios en el propio sector donde está la problemática de la comunidad. El gerente comercial de la empresa de Encerpa, Jesús Moreno, dio a conocer los beneficios que se realizarán durante esta jornada en los diferentes barrios. Básicamente tenemos Pague Fácil con Encerpa, que Pague Fácil con Encerpa lo que busca es facilitar los medios para que las personas se pongan al día con la empresa en cuanto al tema de cartera. Les estamos ofreciendo el recaudo móvil, ese día les estamos haciendo un recaudo casa a casa en la que nuestros gestores harán presencia en el sector y les brindarán la oportunidad de hacer pagos parciales de cualquier monto, de cualquier monto para que ellos no dejen que esa cartera se siga incrementando y puedan ponerse al día con la empresa. También tenemos Encerpa pone manos a la obra, que es un programa en el cual nosotros tratamos de resolver las anomalías de facturación que se pueden presentar, como es el caso de los medidores frenados, los servicios directos, los medidores elegibles. Y en este momento les estamos ofreciendo a la comunidad la ventaja de que puedan comprar su medidor y nosotros se lo instalamos completamente gratis. Nosotros colocamos el material en la mano de obra para que ellos puedan colocar su medidor completamente gratis, sin ningún costo. Esta campaña va hasta en el mes de noviembre, por eso queremos ahorita, digamos que fortalecerla y comenzar a hacer el barrido casa a casa para que aprovechen esta campaña. El funcionario manifestó que mañana en el barrio primero de enero del municipio de Arauca se dará a conocer estos nuevos servicios que presta Encerpa. Todos los servicios que estamos ofreciendo en Encerpa durante esta pandemia y que se han establecido en esta nueva administración por directriz del señor alcalde, Edgar Fernando Tobar y nuestro gerente Ciro López, se van a ofrecer mañana en la jornada de Encerpa al barrio. La comunidad de otros barrios de la capital araucana que desean acercarse para solucionar alguna inquietud lo podrán hacer. Vamos a estar ubicados en el parque primero de enero, vamos a tener ahí todos nuestros sistemas a punto funcionando y vamos a hacer un casa a casa en todo el sector donde vamos a llevar todo el tema de la empresa. La invitación es que aprovechen estas facilidades, aprovechen la oportunidad, aprovechen que estamos descentralizando, que no van a haber colas, que no va a haber ningún tipo de inconveniente, restricción y eso, que podemos atenderlos directamente en su hogar y que estamos recibiendo cualquier monto para que puedan realizar los pagos. Eso es importante. Adicionalmente, como parte de la responsabilidad social empresarial, la empresa va a intervenir el parque del sector haciéndole un cariñito en el cual le hacemos una jornada de aseo, de embellecimiento, en la cual participan los líderes comunitarios y los presidentes de Junta de Acción Comunal, quienes son siempre aliados estratégicos de la empresa y que nos han colaborado siempre en este tipo de jornadas. La jornada iniciará desde las 8 de la mañana en el parque del barrio primero de enero del municipio capital.